Muy bien, hola amigos, el día de hoy estamos en Ori and the Will of the Wisp. Bienvenidos al episodio número 12. Sale y vamos a ir por este santuario, si es que de nuevo algo no me bloqueé el camino, si es que ya tengo el poder para poder entrar por acá. Quiero agarrar esta mejora de aquí y de ahí nos vamos a ir por todo este rumbo para ver si llegamos a esta centella de acá. Sale. Entonces primero vamos a subir. ¡Oh, diablos! ¡Wow! ¿Qué diablos fue eso? Vale, se me hace que se lo puedo agarrar tal vez después con el poder. Se me había olvidado que estaba ahí con... Con esa cosa y no puedo llegar ahí. Que se cierra cuando llego. Ok, entonces vamos hacia acá. Los monstruos siguen tratando de pegarme. Ok, hay algo que puedo hacer por acá. Sí. Y santuario. Ah, no. Sí, 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 bueno. Sí. Sí. 1 1 1 1 1 1 1 1 Y bien Voy a lanzar todas las que sean necesarias Ya no tengo para más Ah, desgraciado, pensaba que me va a dar tiempo de hacer esto Hmm, todavía falta Ahí estás Nope Uff Es desgraciado ¿Eso debería morir? No, con esto sí Perfecto Espacio más Y me salió completamente equipado Un logro Entonces ya tenemos todos los espacios de fragmentos que podemos recolectar en este juego Lo cual está bien Es una buena cantidad de espacios, creo yo Ajá Si nos ponemos eso Creo que puede salir bastante bien Muy bien Ya que estamos con esto listo Entonces vamos a hacia este lado Vamos a teletransportarnos por acá Bien 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 Bien. Bien. Oh, Dios. ¿Habrá algo por acá abajo? Siento como si yo hubiera venido por acá. Ay, Dios. Me imaginé que había algo aquí. Bien. No, definitivamente no he venido por acá. Burbuja, burbuja, burbuja. Ok, me da aire. Sin más. ¡Wow! Eso está súper bugueado. Ok, va a ser un mundo submarino, me imagino. Oh, la música. Sería interesante encontrar otra burbuja porque me voy a ahogar. ¡Wow! No. Dios mío. Muy bien. Ahora murió. Espera, ¿no será que tenga que romper esto? De alguna forma. Ah, tal vez con este infeliz de acá. Ah, Dios. No, contigo no. Oh, se rompió. Necesito más burbujas. ¿Qué? ¿Cómo diablos? ¿Cómo diablos pasaron las burbujas? No puedo atacar aquí. ¿Cuándo se acumulan muchas burbujas, tal vez? Parece ser que no. ¿Cómo se rompió eso? ¿Yo lo rompí, tal vez? No. ¿What? ¿Cómo fue eso? ¿Qué? ¿Cómo? Espera, se agarró la burbuja. Eso es trampa. A ver. Ok, se abren con estas cosas. Pero ya no vienen más burbujas. ¿Necesito ir subiendo una burbuja? ¿Qué es con lo azul? Pero con una burbuja no voy a poder llegar muy lejos, creo. A ver, igual lo voy a intentar. Ok, lo hice hacia arriba, en lugar de irme como venza hacia abajo de la corriente. Y al menos llegué aquí. Estaría interesante... que hubiera una forma de guardar por acá. Dios, el mapa se ve increíble. Uy, ¿en serio? A ver, si no estoy mal. Había un... Había algo que me dejaba respirar... En el agua. Indefinidamente. Pero no recuerdo... Si yo lo tengo aquí. Ah, no, no. Tal vez no lo he comprado, pero estoy seguro que en una tienda... Era posible. Ok, ahí hay una célula. Uh. A ver, disparame, infeliz. Listo. Dos disparos. Uno para acá. No voy a poder salir del agua como yo esperaba. Ay, Dios, ¿en serio? Infeliz. Siento que hay algo por acá. A ver, disparame. Sí. Uh, perfecto. ¿Tu proyectil sale del agua? No exactamente, pero sí. Bien, el fragmento es el de... Uf. Ok, tú al agua. Vamos. Ahí está. Me gustaría... Uf. No quería hacer eso. No, en serio. Agarra al enemigo. Gracias. Me gustaría un santuario. Para poder guardar e ir a comprar... Lo que necesito. Básicamente una máscara de oxígeno para Ori. Ok, ya había estado por acá. Entonces ya puedo llegar de este lado. Perfecto. Perfecto. No quería esto, pero... Sale bien. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Ok. Lugar de siempre. Hay algún par de mejoras por ahí, pero yo pensaba que iba a ser como un mundo o algo así para poder llegar acá. Yo no tengo idea cómo diablo se llega a esa parte. Tal vez por acá, ¿no? Por acá arriba. A ver, ¿me puedo salir a transportar a algún lado por acá? No. Estoy confundido. Vale, no esperaba esto, pero bien. ¿Hay alguna forma rápida de llegar acá? Ajá. Pues no realmente. Esta parte, pero es mediante las malditas burbujas. Mmm, por acá tal vez. Y podría llegar de esta parte. Creo que es un poco más sencillo. A ver, vamos a intentarlo. Vamos a regresar un poco. Vamos a regresar un poco. Ya puede ser. Bueno, es suficiente. Espera, ¿hay algo acá arriba? Sí. No, se van encorvando los proyectiles. ¿No me expulsan fuera del agua? Ok. Y necesito pasar por ahí para hacer lo que yo quería hacer. ¿Sí me pego aquí? Ok, no. A ver si no muero ahora por andar de chistosito. ¿No? Hmm. Vale. 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 Y ya llegamos realmente sin ningún problema Cuando la luz del salto se fragmentó, la fuerza del bosque cayó en este lugar Su presencia mantuvo estos estanques a salvo de la decadencia Pero debemos encontrarla rápido, Ori, su luz no durará por mucho Con razón es el mapa más bonito Estanques de Luma Espera, ¿podré utilizar las burbujas para...? Sí, saltar Me lo imaginaba Moki ¿Has visto a Quolok? Escuché que vino a los estanques de Luma, pero no puedo encontrarlo Es más grande de lo que recuerdo Quolok es sabio, necesito su consejo Si lo encuentras podrías hacérmelo saber Claro Por su pollo Ok, algo más arriba Uh, ok Y si utilizo la burbuja ahora para ir más arriba... Ah, no Diablos Pues no puedo llegar... Más arriba que esto, así que... Jajaja, ok Maldita sea No me esperaba eso A ver, bajen infelices Dios mío No, Ori Yo sé que no quieres morir, pero... Esto me mata... Sí, a la fuerza Ahora, ¿puedo intentar una vez más? Esperen, quiero intentar esto No, simplemente no es suficiente altura ¡Ah! Lo puedo hacer como más para allá Más a la derecha Si no le pego desde la parte de arriba Ok Interesante Ah, desgraciada Lo siento, burbuja A ver si hago esto Y corro Y corro No No puedo por ahora, creo O sea, tal vez sí Dios Ay Ok, no es... Nada Uh, hay una corriente Vale, vale, vale ¿Algún poder para manejar la corriente, tal vez? Uf No, vete para allá Ok, no sabe nadar Nada por acá No puedo llegar más lejos Ah, sí, llegué aquí Ok No sé si eso era lo que tenía que hacer aquí Pero Está bien, supongo Ah ¿Hay algo más arriba? Porque pareciera como que sí Pero no Hmm Amin Amin ¿No quieres venir para acá? Tú sabes que quieres No puedo llevar la burbuja hasta allá Uy, la maté Ah Ok Maldita sea Ah, hay una burbuja Vale, tengo que llevar la burbuja de alguna forma ¿Con esto? Sí Perfecto Ven, burbuja, burbuja Lo que haces por dinero Vamos Dispara algo No Ok Dispara a Amin Ok, vuelvo a disparar a Amin Dios mío Vamos En serio, no la voy a agarrar nunca Ahorita agarro así Oh, Dios Bueno No ha funcionado como lo esperaba Y si no estoy mal No me da tanto impulso como para subir muy lejos Necesito que se restablezca el muestro Para allá Ya no tiene sentido que vaya para allá Mantén presionado el EV debajo del agua para impulsarte en la dirección en la que te dirigís Espera, ¿cuál? ¿Cuál es el EV? Pero no es para los monstruos y tal Espera un segundo Corre, Ori Oh, gracias Tendré que llevar la burbuja hacia allá No, pues no Oh, Dios mío Si se va para allá No Esperen un segundo Pero igual Aunque vaya hacia allá No voy a llegar Algo más hacia acá Un fragmento, pero Para usar al ET Este arma Estén presionado el ET Y asígnalo a XYB ¿Para qué? Ah, vale Esto sirve debajo del agua No, no sirve debajo del agua Ah, vale Pero sirve para Para estas cosas Pero no me sirve nada acá O tengo que hacer eso Para poder llegar acá Sí, vale, vale Y ahora la burbuja debería llegar Al algún día Aunque no va a llegar la burbuja, ¿verdad? ¿No lo hice bien? Creo que no lo hice bien Ok Hola, Tok Los peces muerden Y no solo a la carnada Es muy riesgoso atrapar a uno Es una pena que no seamos Como estas flores subacuáticas, ¿no? Se retraen ante el más mínimo toque O mordisco Si tan solo las plumas de mi cola Pudieran hacer eso Pescar sería mucho menos doloroso Va Ok, Tok Ok, Tok Oh, perfecto General Gorlek Del otro lado está Lupo Bueno amigos Realmente no quiero hacer este Video muy largo Creo que con haber llegado a esta parte Es más que suficiente Hola Moki Uff Así que Espero que les haya gustado Vamos a seguir en los tanques de Luma Para el episodio siguiente Siguiente Y nada más Nos vemos muy pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!